hola soy roxana de tasco billú tasco tutoriales hoy les quiero mostrar este brazalete que está hecho todo con círculos hechos con brick stitch el punto brick stitch que se usa mucho para los aumentos y por eso es que también se usa para el punto circular para hacer justamente estos trabajos haciendo círculos este es un diseño que armé yo les comento que está esta pulsera es como que no hay un diseño específico y no creo que salga ninguna igual yo me base por ejemplo en este dibujo fui poniendo los diferentes círculos que hacía y la fui armando para que justamente quedara es imposible que quede uniformemente porque los tamaños de las mostacillas la cantidad de mostacillas que agreguemos a veces hasta la tensión si agregamos más o menos y a veces no suelen quedar círculos exactos yo la hice así un diseño así o sea un no uniforme no con un diseño geométrico sino algo que se fue armando para que quede algo así medio imperfecto a mí me gusta cómo queda me encantó cómo quedó también podrían armar algo que sea más geométricos en el sentido más uniforme yo acá tengo hechos círculos por ejemplo ir poniendo círculos del mismo tamaño intercalados se puede formar por ejemplo algo que sea recto con el mismo punto después se van cosiendo se puede hacer algo que sea por ejemplo ir poniendo así y hacer algo más más ancho o sea que es digamos es muy amplia las posibilidades de formas que en las que podemos nosotros armar una pulsera pulsera o brazalete de acuerdo también al ancho que vamos a hacer me pareció que era algo muy original yo esta la hice en la gama de los tostados pero fíjense que pueden ponerle la cantidad de colores que ustedes quieran yo usé bolitas también de diferente color también pueden usar bolitas de diferente color o sea que es la verdad es muy versátil este diseño yo lo que les voy a enseñar a hacer es los círculos en brick stitch cómo van a justamente ampliando esos círculos yo he usado círculos de sí con cinco colores con cuatro colores usé con tres colores y con dos colores o sea que son más o menos grandes se aumenta cuando uno va agregando un color diferente o una línea de mostacillas pueden ser del mismo color yo acá lo hice multicolor otra opción también sería usa usar solamente un color de mostacillas o dos colores de mostacillas eso ya crea lo crean cada cada una de ustedes bueno les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal activar las notificaciones así les avisan cuando yo voy subiendo nuevos vídeos trato de hacer una vez por semana tener un vídeo para que ustedes para compartirlo con ustedes tienen mi tienda nube esto se los recuerdo en todos los vídeos en mi tienda nube están todos los tutoriales prácticamente todos quedan muy hay muy poquitos que son los últimos vídeos a lo mejor que he hecho que no en la que no es todavía no pude hacer el tutorial pero el tutorial es con con el paso a paso escrito en pdf con las fotos que acompañan el paso a paso por supuesto tienen el vídeo de apoyo de mi canal y ahora les he sumado una hora gratuita online para que cuando adquieran uno de los tutoriales se fijan lo estudian observan si tienen alguna dificultad por más que no tenga ninguna dificultad igual la clase la tienen gratuita si me quieren consultar alguna otra cosa también así que la compra de mis tutoriales siempre ustedes están en contacto directo conmigo entonces el asesoramiento es permanente pero bueno este agregado me parece que va a sumar muchísimo a que se animen a adquirir los tutoriales bueno vamos a enhebrar vamos a tener enhebrado acá una aguja número 12 como siempre y el hilo de dos hebras yo estoy usando bolitas de 6 milímetros bolitas número 6 les sugiero que sean justamente bolitas si ustedes usan donas y conos la forma del círculo no la van a conseguir entonces tiene que ser una bolita que de todas maneras siempre por eso les digo que no siempre quedan exactamente redondos los tres las diferentes círculos que hacemos porque a veces las bolitas no vienen totalmente iguales una entre unas y otras entonces puede ser que no quede totalmente simétrico queda como medio varadito vamos a pasar por la bolita vamos a hacer dos nudos yo voy a llevar este nudo hacia el agujero que esté más cerca lo voy a llevar hasta ahí voy acá está el hilo con la que pase que a te voy a pasar que sale hacia arriba yo voy de abajo hacia arriba para tener dos líneas de hilo de ese lado lo voy a girar voy a sostener de tratar de que esas dos hebras queden de este lado o sea limitadas con por mi mano y vamos a hacer dos pasadas también de abajo hacia arriba o sea pasamos una vez y pasamos una segunda vez y para fijar es esas dos hebras que pasamos recién vamos a enganchar las enganchamos las dos pasamos con nuestra aguja por las dos hebras y vamos a hacer un nudo no nos vamos a complicar demasiado es sobre todo para juntar esas dos hebras yo lo voy a girar un poquito siempre sosteniéndolo prácticamente en el mismo lugar vamos a enhebrar y vamos a iniciar el punto brick stitch vamos a poner dos mostacillas vamos a pasar de atrás hacia adelante por las dos hebras que tenemos a continuación de nuestra hebra de trabajo y vamos a subir tengan cuidado de enganchar solamente la mostacilla vamos a agarrarla vamos a subir por una mostacilla y ahí e inician el punto brick siguen sosteniéndolo puede ser que se le junten las cuatro hebras que tienen por eso es que yo le digo a sosténganlo para que no se junten después las pueden igual no las van a no las van a agarrar juntas pero para que no se les pierdan en mi caso también se complica porque la bolita es negra entonces no se ve muy bien ponemos una mostacilla volvemos a pasar por la por el hilo por las hebras y volvemos a subir por la que pusimos continuamos ponemos una volvemos a pasar ya sé cómo se definió esas esas hebras hasta que lleguemos al otro agujerito donde vamos a tener el otro par de hebras ponemos otra mostacilla y pasamos nuevamente hacia adelante y subimos por la que pusimos se usa mucho porque si observaron pusimos dos mostacillas al inicio se ponen siempre dos mostacillas y eso nos va generando un aumento en este caso lo que vamos a hacer no solamente el aumento como es eso es lo que observaron lo que pasó yo me distraje y cuando subí enganché el hilo de abajo tienen que enganchar solo no pasa nada se van a dar cuenta porque se les va a desenganchar la la mostacilla esto pasa sobre todo en esta primera vuelta que están justamente con el igual pasa después también no pero continuamos después en la segunda vuelta no solamente y en las siguientes no solamente vamos a tener que aumentar al inicio sino también vamos a tener que aumentar algunas veces más cuando lo requiera y ahora yo les voy a marcar por eso dejé para hacer varios círculos para que lo observen cuanto más grande sea el círculo que tienen que hacer las líneas que tienen que hacer más van a tener que aumentar ponemos otra acá ya tenemos la otra hebra ya pasamos el agujerito así que tomamos las otras el otro par esta vuelta o sea lo que les permita la digamos en la circunferencia de la bolita son la cantidad de mostacillas que tienen que poner había enganchado mal por eso corte y lo volvía a enganchar continuamos a mí no me queda demasiado espacio ahora me parece que ya puedo cerrar esta vuelta ya es suficiente o sea no me entra ninguna otra mostacilla así que ahora lo que vamos a hacer es pasar hacia abajo por la mostacilla la primera una de las primeras que pusimos de que pusimos el par y después subimos por la que pusimos su última de esa manera ajustan y ya tienen el primer color puesto yo voy a hacer el de 5 tomamos nuevamente dos colores y ahora tenemos que justamente tomar los hilos pero los que van viniendo el primer y lo que yo tengo es este que es el de la unión entre dos mostacillas entonces voy a ir enganchando los hilos y subiendo en este caso por la por una de las dos que puse ponemos otra mostacilla y enganchamos el hilo siguiente ponemos otra y pasamos por el hilo siguiente y subimos tomo otra mostacilla y pasamos por el hilo siguiente acá yo ya estoy observando que se están separando los hilos subimos ya en el anterior los tenía muy separado este es el hilo que enganché recién y este es el siguiente hilo entonces es mucha la separación entre uno y otro por lo tanto ahí va un aumento tomamos una mostacilla y pasamos por el mismo hilo que pasamos con la anterior ustedes se van a ir van a ir observando y se van a dar cuenta cuando necesitan si hacen muchos aumentos se les va después al final es como que va a terminar como como un borde o sea no va a quedar plano tomamos otra y ahora si tenemos cerquita el hilo siguiente pasamos tomamos otra van a notar acá ya hay un poco de separación pero todavía está bien cuando ustedes pasan y enganchan en la mostacilla siempre cuando ustedes ajustan siempre termina juntándose con el resto por eso es que observen que acá tengo otra tengo la el siguiente hilo y está muy lejos así que ahora hago otro aumento a veces también hay que hacer se hace menos aumento porque pusimos más cantidad de de mostacillas en la vuelta anterior entonces necesitamos menos aumentos ahora si pasamos por el hilo siguiente subimos tomamos otra pasamos por el hilo siguiente ya se empieza a separar pero observen que acá no tengo espacio no tengo demasiado espacio sea que lo más probable que tenga que aumentar en el siguiente hilo pasamos por el hilo siguiente y ahora sí observen el espacio que hay en ese hilo que yo acabo de usar y este es el siguiente entonces vuelve a ver vuelve a estar la necesidad de otro aumento ponemos uno y pasamos por el mismo hilo de la mostacilla anterior ponemos otra mostacilla y pasamos por el hilo siguiente y tomamos otra mostacilla me parece que es la última y pasamos por el hilo siguiente acá hay una separación pero si ahora cuando enganchemos la otra la primera vamos a pasar a mí les soy cuando la junto se junta muy bien con la última que pusimos a mí en cuando y cuando arrancó ya la segunda vuelta me gusta pasar no solamente por la de arriba sino también por la de abajo para que quede justamente más juntas las otras mostacillas y ahora si subimos subimos por una y subimos por la otra y tenemos la segunda vuelta vamos a iniciar una vuelta nueva siempre las vueltas comienzan con dos las acomodamos yo hago ahí a ver si la no quiero porque está acá también podemos llegar a enganchar el hilo y se nos desengancha directamente empezamos entonces ponemos una pasamos con las y por la siguiente y si la siguiente unión pasamos otra con este sistema ustedes en mi canal van a encontrar el anillo ojo que justamente cumple o sea utiliza este mismo punto y después de la unión el anillo es otro pero la base digamos la parte de arriba lo que es específicamente el anillo ojo es este punto pasamos por la por el hilo todavía no he visto que necesite aumento puede ser que en la próxima no está tan lejos así que pasamos por el siguiente hilo y subimos acá miren el espacio que hay del hilo que acabamos de agarrar y acá está el siguiente así que ahí va un aumento entonces pasan por el mismo hilo que usaron antes y continúan y continúan poniendo una y pasando por el hilo siguiente la unión siguiente toman otro en realidad parece es más complejo acá si está muy lejos este sería el hilo que yo tendría que enganchar y este todavía es el hilo que enganche recién me conviene hacer otro aumento acá cuando ustedes ven que lo tienen muy lejos el hilo ahí es cuando tienen que aumentar aparte no solamente lo tienen lejos sino que el hilo que usaron es como que tiene un sobrante un espacio donde pueden poner la mostracilla ahora si seguimos ponemos y pasamos por la siguiente el trabajo más complejo es después empezar a armar la pulsera el brazalete ponemos otra para que justamente vayan se vayan acoplando las diferentes los diferentes tamaños yo en el primero lo fui armando después y generando nuevos nuevos círculos de acuerdo al tamaño que lo que necesitara ahora esta nueva vamos a tratar de armarla lo más parecido posible a la que ya hice tomamos otra y pasamos por el hilo siguiente tomando el mismo patrón y armando la misma cantidad de círculos con los diferentes tamaños yo después les voy a pasar acá todavía hay poco espacio en este pero lo veo bastante lejos yo voy a hacer otro aumento acá a veces puede ser que no necesariamente lo necesiten o sea que podía llegar a avanzar uno más bueno si no lo hicieron si lo hacen en ese en ese lado no lo van a hacer en otro no es que eso les arruine el círculo se hicieron en un lado y no lo hacen en el otro ponemos otra y creo que capaz que no necesito otro aumento pasamos por la siguiente ahora vamos a ver cuando ponemos este a qué distancia queda del que pusimos al inicio ponemos otro no queda espacio para otra mostacilla entonces yo lo tomo para que quede más seguro pasamos por la primera que habíamos puesto vamos por la de la otra vuelta y ahora subimos por dos para continuar la próxima vuelta yo voy a hacer uno de cinco colores vamos a tomar otro color ponemos dos y pasamos por el primer hilo ahora de a uno pasamos por el siguiente hilo ponemos otra más y pasamos siempre yo hasta ahora no necesité todavía me parece que pongo este y ya necesito un aumento pasamos por la siguiente yo se los acercó lo más posible igual ustedes pueden acercarlos en el canal este es el hilo que yo acabo de usar y este es el próximo acá entra perfectamente un aumento así que hay ahí va el aumento ponemos una pasamos por el mismo hilo que pasamos recién si hacen a lo mejor alguna algún aumento de más lo que les puede pasar es que a lo mejor no queden exactamente alineadas medio ustedes con la mano las pueden ir enderezando hasta que encuentren su lugar esas que están a lo mejor pusieron de más pero no no sé visualmente no se va a notar es un trabajo que también es o sea es complejo o es un nivel avanzado en el sentido del diseño de la costura del armado pero de la confección es la verdad bastante sencillo es como un nivel inicial el problema está en que justamente necesitan también otros conocimientos como para terminarlo el brazalete en mi tienda yo les pongo los niveles de acuerdo a la dificultad nivel 1 2 3 a veces hay un nivel 2 avanzado ponemos otra en la próxima me parece que ya necesito acá tengo poquito espacio o sea sobra un poquito pero vamos a probar de poner otra estaba separado pero observen cómo se junta con las otras porque las juntamos con el hilo ahora sí hay mucho espacio acá entonces ahora sí ponemos un aumento y pasamos por la misma el mismo hilo continuamos poniendo de a una pasamos por la siguiente o sea no hay una en el en el ojo en el anillo que les comentaba yo más o menos les ponía cuántos tenían que aumentar pero en realidad es esto es más bien digamos a ojo como diríamos acá es bastante tentativo decir exactamente cuántos aumentos uno necesita porque también depende de la forma de la mostacilla ustedes saben que tienen algunos son más cuadraditas otras más alargadas por más que sean 11 0 entonces acá este es el próximo hilo está muy lejos de este entonces acá hago otro aumento no podemos decir hacemos tres aumentos o hacemos dos aumentos tenemos que ir observando lo que nos diga el trabajo ahora está cerquita el próximo y quedan bien observen que no se han contado están todas alineadas continuamos pasamos por la siguiente ponemos otra acá no hay espacio está lejos pero no hay espacio lo más probable que acá tenga que hacer un aumento ahora lo observamos miren dónde está el hilo y acá está el hilo el otro que ya usamos así que acá le voy a poner otro aumento como les decía cuanto más grande es el círculo más aumentos tienen que hacer en el caso del anillo igual es una cosa aparte pero bueno a mí me gusta comentarlo no necesitaban tantos aumentos porque tenía que estar un poquito como doblado justamente para que tome la forma de la curvatura del dedo acá continuamos me parece que va a ser suficiente poniendo en los espacios que tenemos a ver vamos a ver vamos a poner en el último hilo y ahora subimos si me parece que no necesitamos otro aumento así que bajamos por las dos como venimos haciendo y subimos por dos yo voy a hacer la última vuelta para ustedes y después les digo si quieren repetir un diseño similar les digo que los círculos que tienen que hacer yo igual se los voy a anotar en todo caso en la en el vídeo ponemos entonces dos como siempre al principio y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ahora entonces bajamos por 2 y subimos por 2. Y tenemos nuestro círculo de 5 colores terminado. Van a necesitar 3 de 5 colores. O sea, de 5 vueltas. Van a necesitar 3, que yo ahora lo voy a hacer, de 4. Necesitan 6, que ahora me falta hacer 1 más, 6 de 3 vueltas o de 3 colores. Y 7 de 2 colores. Estos ya los tengo completos. Bueno, yo termino de hacer los dos que me faltan y empezamos a armar nuestro brazalete. Bueno, yo ya tengo todos mis círculos. Yo les voy a tratar de replicar este modelo. Yo les voy a dejar, en todo caso, un dibujo y les voy a poner más o menos la distribución. Pero no les garantizo que se quede exactamente igual, porque depende muchísimo de qué tipo de bolitas usen, qué tipo de mostacillas, por más que sean 11 ceros. Ustedes saben que tienen diferentes formas. Yo lo que traté de hacer, o sea, hice la misma cantidad de, por ejemplo, yo hice 3 de 5 colores. Después hice 3 de 4 colores. Hice 6 de 3 colores. Y después hice 7 de 2 colores. Yo acá lo único que tengo es cosido estos dos colores. No lo he acercado demasiado para que vean el conjunto. Cuando yo diseñé esta, lo que empecé a hacer fue, en base a este dibujo, empezar a distribuir para que la forma quedara medianamente como me gustaba. Y todavía no tenía hechos todos los círculos. Lo fui haciendo, a veces, a medida que iba notando que necesitaba. O sea, que también puedan hacer eso ustedes, porque a lo mejor no les gusta exactamente este diseño. Capaz que quieren ponerle algún otro en otro lugar y lo pueden complementar. Este modelo, y yo voy a tratar de replicar lo mejor que consiga este modelo, se hace con esa cantidad de círculos de determinada cantidad de colores. Como les decía, entonces, si ustedes quieren hacer otro diseño o cuadrado, empiecen a armar. Empiecen a tratar de distribuir los diferentes círculos como para que los puedan coser como mínimo. En este caso serían dos, pero ustedes después empiezan a agregar. El otro tiene que ir en dos o tres. Entonces, acá, por ejemplo, observen que la mayoría está, creo que no hay, salvo los del extremo, que están pues, están cosidos uno con otro. Los demás, hasta los que están en el borde, están cosidos con dos de los círculos. Yo como voy a replicar este modelo, entonces yo lo que hice fue empezar a coser estos dos, que son dos de cinco, que van ahí. Pero también tengo que armar mi diseño en este dibujo aproximado, ¿no? Entonces, yo tengo estas dos, tengo una de tres acá, una de uno acá, de dos, perdón, de dos. Después tengo acá uno de cuatro. Este es un aproximado. Después ustedes se van fijando si les gusta la combinación de colores. Después, acá yo tengo otro de tres, otro de tres y uno de dos. Pongámosle este. Después me fijo a ver si me gusta o no me gusta. Yo acá, acá llegué hasta estas. Entonces me faltan poner acá dos. Y acá tengo que poner este, que sería el tercero. Después continúo. Yo tengo acá uno de tres, de cuatro, perdón, de cuatro. Que va ahí. Después tengo acá uno de tres. Tengo acá uno de dos. Acá tenemos el de cinco. Acá tenemos el de tres. Y después acá ponemos, ah, y me quedó uno, que no sé dónde va. Este va acá. Y después va así y así. Ese sería el diseño. Por supuesto, basándome en este. Por eso yo les voy a decir que les voy a poner en el dibujo que tengo acá abajo. Más o menos la, o sea, les voy a hacer círculos y les voy a poner los números con el tamaño de círculo que necesitan. Por si ustedes quieren hacer un diseño similar. Como ya les digo, yo empecé a armarlo y de acuerdo a la necesidad del tamaño de círculos que quisiera, armaba en el momento. No había terminado de armar todos los círculos. A ustedes, capaz que les recomiendo que hagan eso. Porque a lo mejor quieren variar cualquier cosa. Acá, por ejemplo, está súper irregular. Pero si ustedes quieren acá, a ver, lo pongo así, así más o menos se dan cuenta. Si acá ustedes quieren rellenar o acá. Acá, a mí me pareció que quedaba lindo porque ya de por sí tiene una simetría. Acá tiene como una especie de espacio más grande que el resto. Entonces, esa simetría me parece que le da justo la belleza justa y la originalidad justa al brazalete. Cuando ustedes consiguen más o menos, o sea, conseguir armar el diseño como yo les acabo de poner. Yo los puse los círculos al azar. Pueden mirar a ver si quieren variar alguno de los colores. Yo podría poner este que tiene todo mucho rosa ahí. Puedo poner este acá y este lo dejo para acá. Después, acá hay mucho plateado. Así que podríamos poner este acá y este acá. El hecho de que se pongan así es por la bolita. Ustedes después, fíjense que, observen que si yo lo aplasto para abajo queda perfecto. Creo que de esa manera está perfecto. Está bien, me gusta como queda el diseño. No hay como repitencia de colores. Así que lo voy a armar de esta manera. Para armarlo, tienen que ir. Por ejemplo, yo ya tengo cosidos estos dos, que son estos dos. Entonces, voy a empezar a coser este de acá, que sería este. La manera de coser es, ustedes ponen el hilo y pasan, toman dos mostacillas, dos mostacillas. No tomen ni una ni tres. Yo tomé dos, como para que quede bien firme. Y van pasando por, o dos, o tres. O sea, van bajando por dos hileras o por una sola, según como venga el tejido. Yo ya caminé como para poner este otro círculo. Entonces, ya voy a caminar para meterme. Y acá yo voy a contemplar que justamente hay una mostacilla que está un poquito torcida. Entonces, tomo esa. Cuando ustedes ven una imperfección, que ha quedado, a lo mejor hice un aumento de más, o a lo mejor justo quedó como muy sobresalida, entonces aprovechan que las tienen que unir para unir en esa parte. Acá, es que hay un nudo. Justo el nudo. Ahí lo desató. Esos nudos inexplicables que uno dice, ¿por qué si yo no pasé? Pero a lo mejor uno deja un poquito la hebra, o sea, el trabajo, sin tocar. Y parece mentira, pero se hacen solitos. Solitos, solitos. Y no sé si no hay otra más. Van a pasar por la que está al lado. Ajustan. Tienen que volver otra vez. Yo paso como mínimo dos veces. En realidad, si termina pasando tres, porque ahora yo voy a pasar para este lado, para el lado del chiquito. Y después voy a volver para poder coser de ese lado. La costura es muy sencilla. Es ir en paralelo. Yo vuelvo. Y ya lo tengo cosido para ese lado. Yo ahora tengo que caminar hasta llegar a este lado. Entonces, voy a pasar para este lado. Esa es mi perrita. Allá. Y así es el centro. Vuelvo hacia abajo. Ahora voy a pasar por una. Es un rompecabezas. Sinceramente. Ya puedo salir. Y ahora veo en que mosasilla entro en el círculo más grande. Me conviene. A ver. Conviene entrar acá. Tienen que fijar eso también, ¿eh? Y entonces pasan. Siempre en paralelo. Para que no se vea el hilo. Eso es tanto en la costura como en el tejido. Y acá tienen que entrar por la mostacilla. Y ahí ya tienen otro unido. Ahora vamos a volver. Y volvemos nuevamente. Ajusten. Yo tengo que... En este diseño yo tengo hecho esto. Y ahora voy a poner este que es el que se va a enganchar a estos dos. Que sería este. Yo tengo que poner este aquí. Entonces, vamos a caminar para salir por alguna de estas. Yo voy a pasar por las del borde. Las de la última hilera. El último color. Me meto hacia adentro. No importa si por una o por dos. Y ahora voy a salir a ver en qué lugar he quedado. Voy a salir por la que está más adentro. Porque no sé si la voy a usar esa. Esta puede ser que sea la más externa que agarre. Porque ustedes tienen que ubicar el círculo en la posición. Para que enganche bien y no se frunza demasiado. Que quede medio torcido no importa. O sea que a lo mejor se doble. Nosotros tenemos que ahora adherir este. Así que, perfecto. Trato de ubicarlo. Y vamos a pasar. Acá no es necesario. Mientras que ustedes estén bien ubicados en el que tiene la aguja. En este caso, no hay problema. Donde entran. Por la mostacilla del que van a coser. Entonces, primero tienen que ubicarlo bien. Para que esté bien. Que entre en los dos lados. Vamos a pasar. Hacia adentro. Esta negra es opaca y resbala poco. Vamos a pasar directamente también a la chiquitita. A la boca del círculo chiquito. Y ajustamos. Volvemos. Pasamos. Prácticamente se pasa tres veces. Es preferible que sobre y no que falte el refuerzo en la costura. Ahora vamos a volver. Paso por una. Siempre. Por más que estas mostacillas están solamente enhebradas. Porque el punto es punto brick. Nosotros hemos estado pasando por los hilos. Pero están enhebradas. O sea, que hilo tienen. Pasamos hacia adentro. Esto no me traje la pinza. Yo les voy a mostrar algo de la costura. Pero en realidad voy a ir mostrándole partes. Porque si no sería demasiado aburrido para ustedes. Entonces, vamos a pasar para allá. Acá para caminar les conviene ir como en diagonales. Subiendo y bajando. Para no estar caminando demasiado. Entonces ahora yo voy a pasar. Porque está dorada. Si me deja. Si no salgo directamente. Voy a salir por la negra. Yo traté de poner una hebra relativamente larga. A ver si me alcanza para coser todo. Porque en realidad. Traten de ir caminando. Justamente como para no necesitar. Enhebrar una hebra. Y meterse otra vez. En el tejido. Yo salgo. Y ahora a ver me fijo. Bueno justo. Yo salí con la aguja. Y ya se metió sola. A la otra. Al otro círculo. Yo lo voy a girar. Entonces ahora me meto. Por la que sigue. Volvemos. Bueno vamos a volver otra vez. Y ahora me fijo. Antes de volver. A ver. Es lo que tengo que coser. Yo tengo esto puesto. Entonces ahora. A mí lo que me conviene. Es poner esta de acá. Que es una de tres. Podemos poner esta. O a ver esta. Vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Entonces. Es lo mismo. Si salimos para acá. Yo voy a volver para acá. Así lo refuerzo. Y lo cosemos desde acá. Es como un trabajo de los antiguos. Acá por lo menos en Argentina. A mí mi abuela me enseñaba a tejer cuadrados. Con retazos de lana. Y eso después iba a ir. Uniéndose. Como para armar colchas. Por ejemplo. Acá tengo que avanzar. Con que avance una más. Es suficiente. Entonces vamos a entrar. Acá pasa lo mismo. No importa donde entren. Porque ustedes salen. Donde les conviene a ustedes. Que se ubique el círculo. El redondel. Ahora bajan. Y se meten por la de al lado. Siempre lo tengo un poquito más cerca. O sea con más zoom. Pero me parece que este trabajo. Requiere un poquito más de distancia. Por eso es que lo tengo un poquito más lejos. Igual ustedes pueden hacer zoom. En el video. Por si algo se les escapa. Volvemos a pasar por la de al lado. Tengan cuidado que no sé. Esto no es conveniente. Porque. Tienen que ahora ajustar. La primera hebra. Fíjense que observen que ahora tengo que ver cuál es la que quedó trabada. Esta es como que no se viene. Ahí está. Es esta. Hay una que no corre tan fácil. Como las otras. Traten de tenerlo ajustado. Es bueno también que me pase. Como para mostrarle las posibles dificultades. Hay uno. Hay una de las hebras. Y cuesta. Ahí está. Pero tuve que usar la pinza para ajustarla. Volvemos. Para asegurar. Justamente. Este lado. Está bastante rígido. Está muy rígido. Esta mostacilla. Está muy rígida esta mostacilla. Vamos a ver. A ver si podemos. Vamos a subir. Y después vamos a volver a entrar. A ver si puedo por esta. Y si no. Me meto por la otra. Lo importante es que esté. Aunque sea en un lado. Que haya. A ver si puedo entrar. Otra vez. Y si no. Nos metemos por. La de al lado. Si es que me deja. Porque parece que están todas muy rebeldes. Ahí pasó. Las agujas siempre se doblan un montón. Bueno. Ahora vamos a caminar. Nuevamente. A ver si me deja pasar para el otro lado. Ahí de este lado me dejó pasar. Por eso aquí no pude. Y vamos a caminar para trabar estas. Yo voy a caminar y después sigo avanzando un poco y les voy mostrando. Bueno yo avance un poco. Fíjense que tengo hecho esto. Yo al final para no caminar demasiado como fui empalmando de acuerdo a mi diseño llegué al extremo y ya le puse un gancho de cinco mostacillas del color del borde del círculo. Del último círculo que puse. Ahora tenemos que ya puse otro hilo porque me había quedado acá y para no caminar tanto. O sea no para no perder el tiempo en realidad porque no hacía falta reforzar nada. Voy a poner este círculo de dos mostacillas de dos hileras acá. Así que vamos. Yo ya ubiqué el hilo donde corresponde. Así que vamos a pasar. Volvemos. A veces en los dos hay porque se me pasó solo pero conviene hacerlo en el borde, enganchar el borde porque tenemos la bolita. Entonces a veces es complicado porque hay que ponerlo medio transversal, la aguja. Entonces se complica. Pero bueno había pasado justo las dos juntas entonces lo dije. Ajustamos y ahora volvemos a primero tengo que entrar acá. Teniendo el diseño es mucho más sencillo. Por eso yo les voy a dejar un esquema. Pero después ustedes deciden si hacerlo exactamente igual o modificarlo. Como les decía pueden hacer dos círculos iguales, cosidos entre sí. Hacer dos hileras y poner círculos intercalados. Ahora yo voy a caminar para llegar al otro costado. Vamos a pasar por una. Así después salimos por la del borde. Bueno, no pasé por la del borde también. Pero no, vamos a volver para atrás porque no quería salir por ese borde sino por este otro. Voy a girar. Y vamos, yo voy a meterme por esta. Se demora más haciendo la costura y acomodándolos todos que en realidad lo que uno demora en hacer los círculos, ¿no? Bueno, vamos a volver. Y ahora yo voy a ver a ver qué es lo que me conviene hacer. Voy a quedar en este lado. Porque hay varios. Yo estoy así. Entonces, a mí lo que me conviene no es poner este, sino seguir con este. Porque este va a quedar en el aire y a mí lo que me interesa es que quede bien este centro. Así que yo voy a volver. Voy a caminar para ubicarme acá. Para empezar con esta parte de acá. Yo ahora justo cambié porque tenía, había armado con este y justo tienen el mismo borde. Entonces lo dejé y lo reemplacé por este otro. O sea, ustedes, en base a cómo van armando. Vamos a tomar cualquiera. Lo importante es de dónde salga la aguja. Y ahora vemos. Conviene más abierto. A ver, vamos a ver. No, tenemos que agarrar el de adentro. O sea, que vamos a volver por la mostracilla de adentro. Y la mostracilla de adentro del otro círculo. Para que quede mejor después cuando lo cosamos del otro lado. Ahora volvemos. Vamos ajustando. Estos son en brazaletes, son joyas que son únicas y repetibles. Porque en realidad es muy difícil repetir exactamente el mismo, los mismos colores, el que queden exactamente igual los círculos. Así que ahora vamos a caminar. Para poner del otro lado. Vamos a pasar solamente por la violeta. Así salimos para donde necesitamos. Para la derecha o para la izquierda. No tiene la aguja tan torcida que a veces sale para cualquier lado. Bueno, entonces, ahí enganchamos. Ahí sí, ahí tienen que ver bien dónde van a enganchar. Y vamos a enganchar las dos de adentro. Bueno, yo voy a terminar. Y les comento, así después vamos avanzando. Yo tengo hasta ahí. Hecho. Así que yo, a mí me interesa. Hacer esta parte para ver si puedo terminar esta. Pero si no, les conviene seguir para este lado. Ver cómo van armando esta parte de acá. Y esto lo dejan para el final. Es algo que tienen que ir, o sea, tienen que ir viendo qué es lo que les conviene más. Porque puede ser que se les revele alguno de los círculos que no entre. Entonces es preferible ir encastrando a medida que van viendo que quede bien. Les armé el diseño porque estaba viendo que les conviene a ustedes tener un diagrama así. Pueden copiarlo o hacer captura de pantalla si quieren o si eligen hacer el mismo diseño. Yo acá puse, marqué donde tengo dos hileras solamente, con el número 2. Las de 3 hileras, las de 4 y las de 5. Esto es exactamente lo mismo que este diseño de acá. Está ubicado de esta manera. Yo me seguí guiando por este para ir viendo. Van a encontrar que van a tener que ir para un lado y para el otro para que justamente se unan, se vayan uniendo. Yo acá, por ejemplo, uní dos que estaban rectos y esos dos van a ir aquí y yo después tengo que poner este de este lado. Así que voy a coser eso, les voy a coser eso y después continuaré porque a mí el hilo me había quedado por esta zona y después continuaré para este lado. Pero como para después continuar esta parte de acá necesitaba sí o sí terminar esta de acá abajo. Es todo como si fuera un tetris, que tienen que ir viendo dónde van a ubicar, porque mínimamente tienen que estar cosidas. En realidad están prácticamente cosidas a dos o a tres todos, salvo las, como yo les decía, las de las puntas. Las del extremo, que son las que tienen la terminación. Si no, es todo un trabajo de enroque para que se vayan uniendo. Por eso les digo que el diseño, pueden seguir el diseño que yo hice acá, pero eso después ustedes lo deciden en el momento en que van armándolo. Capaz que optan por hacer algo más ovalado en vez de tener esta figura tan asimétrica. Eso queda justamente en la creación de ustedes y en el gusto de ustedes. Acá yo misma voy a tener que alterar el diseño, porque es evidente que cuando yo fui cosiendo los diferentes círculos, a lo mejor los giré de alguna manera, de alguna... O sea, hay cierta diferencia que hace que yo acá pueda poner un círculo de cinco, pero el círculo de tres me va grande, o sea, no hay espacio, va grande. Entonces, simplemente lo reemplazan por uno de dos. Luego ponen uno de cuatro acá, y en vez de dos ponemos uno de tres y uno de dos. Y queda un poquito modificado el patrón. Pero por eso es la advertencia de que yo les planteo este diseño, pero no necesariamente lo van a poder seguir completamente. Puede ser que sí, pero fíjense que ustedes lo pueden ir adaptando. Por eso yo les comentaba que cuando hice este, yo no hice todos los redondeles. Yo fui haciendo los redondeles en base a los espacios que iba generando, a medida que iba justamente cosiendo los círculos. Así que no es que para que se mareen, sino para decirles que es un trabajo libre. Yo acá les plantee el patrón como para que tengan una idea de diseño de este brazalete. Pero ustedes los van a tener que adaptar, muy probablemente. Observen que yo haciendo una segunda pulsera o brazalete, lo tengo que alterar. Así que probablemente a ustedes también les va a pasar. Yo voy a continuar entonces armando la última parte de los círculos. Antes de finalizar, les quería mostrar cómo uno se tiene que ir adaptando. Volví a cambiar el diseño que teníamos acá. Ya había cambiado, había cambiado el número de este. En realidad puse uno de dos, acá está. Puse el de cinco. El de tres no lo pude agarrar a todos, sino que el de dos, porque no tenía espacio, iba a quedar mal. Entonces lo fijé a este de dos y a este de cinco. Si yo quisiera poner ahora el de cuatro acá, no quedaría bien. Podría ponerlo o no. Podría dejarlo así. O podría poner este y este ponerlo acá. Y así también quedaría bien. O sea, tengo dos opciones de terminación. Voy a ver a ver con cuál me quedo y después les muestro. Bueno, yo he finalizado. Acá lo pongo como teóricamente iba a ser. Acá hubo algunas modificaciones. Quedó diferente. Pero igual sigue siendo una pulsera, un brazalete muy original. Como ya les estuve diciendo, pueden armarla más simétrica, utilizando, o sea, haciendo solamente líneas que van uniendo, como para que quede un brazalete ancho del mismo tamaño directamente, del mismo ancho. O pueden trabajar libremente, como lo he hecho yo en estos dos brazaletes, siguiendo a lo mejor este que es el diseño que yo les mostraba. Pero adaptándose de acuerdo a cómo ustedes realicen estos círculos y a cómo ustedes los vayan uniendo, los vayan cosiendo. Bueno, un tutorial diferente, porque usamos mucha costura, no siguiendo a lo mejor un patrón, pero inspirándose en los colores y en el diseño y en la forma y logrando algo súper original. Bueno, les pido que se suscriban a mi canal, que le den like a mis videos, los comentarios siempre los respondo enseguida, muy hermosos sus comentarios. Suscríbanse, así les van avisando, les notifican cuando subo nuevos videos. Les recuerdo que visiten mi tienda Nube, fíjense, anímense a hacer mis tutoriales. O sea, va a ser muy sencillo para ustedes seguirlos y aparte tienen una hora gratuita online con todos mis consejos y toda la solución a los problemas que se les hayan planteado. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial diferente y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.